Está intentando provocar el fallo del rival. La posición cambia de pie. Juega el Manchester United. Zelainy. Ander Herrera. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. Buena bola al área. Pero nadie consigue rematarlo. ¡Soul! ¡Buen intento! Yo creo que le pegó con tantas ganas que se ha pasado la rosca. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. El gol está casi ahí. Y Breymour. Pasa el peligro de momento, pero ojo. Que se da córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres. Le pegue. ¡Dol! ¡Gol! ¡No ha nacido en Chile! ¡Vaya chilena! ¡Vaya chicharro! ¡Cómo atoró el cuerpo! ¡Cómo enganchó la pelota! ¡Cómo la empaló! ¡Cómo lanzó! Sin palabras, Manolo. ¡Una chilena de leyenda! El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo. Me lo guardo como uno de los mejores de la semana. Segundo gol del partido y segundo gol del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Se escapa del defensa. ¡Diego Costa! Paco, si consigue un gol mal, lo empatan. Ojito que los daban por muertos. ¡Qué valor tiene este chicharro, Alfale, después del recital que hemos visto en la portería! Lo han intentado de todas las maneras y al final lo han conseguido. ¡Vaya chicharro! Rooney controlando el balón. ¡Vaya chicharro! ¡Vaya chicharro! ¡Vaya chicharro! ¡Vaya chicharro! ¡Vaya chicharro! Se la ha quitado de los pies, pero no consigue. Consigue a controlarla. Puede haber peligro en esa jugada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Key tiene el empate! ¡Mati! ¡Gol, gol, 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 gol! Esta final está lejos de haber terminado. Es el empate. Si alguien pensaba que esto estaba hecho, estaba muy equivocado. Llega el tanto de la igualada en el último instante. ¡Mira qué me duele, pero lo han conseguido, han empatado! Y eso que algunos aficionados del Chelsea ya se estaban marchando de las gradas. Ya verás cómo vuelve pronto. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Vaya! ¡Increíble la remontada! ¡Increíble la remontada ha logrado lo que parecía imposible, empatar el partido! ¡Smiley! Balón dividido y en tierra a nadie. El árbitro ha decidido añadir cuatro minutos de descuento. Cuatro. ¡La gloria, la gloria! ¡Puede ser suya! ¡Ibra y Móvil no centra bien! ¡Ha pitado falta! ¡Vamos a ver si pueden aprovecharla! ¡El jugador que se da mucha prisa en sacar! ¡No ha sido falta! ¡La entrada ha sido magnífica! ¡Esto acaba como empezó en empate! ¡Tendrán que jugárselo todo en la prórroga! ¡Avanzamiento de la cerca! ¡La portería rival! ¡A ver cómo termina esto! ¡Pukman! ¡Vamos! 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 Cuando uno ha cumplido con su trabajo como máster futbolista es bueno reconocérselo y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado Ha vuelto a demostrar que cuando rinde este nivel muy pocos le pueden hacer sombra a Manolo Comienza la prórroga y todo lo anterior no vale tendrán que dar todo lo que tienen si quieren llevarse el partido y la victoria ¡Ay! ¡Está creando peligro! ¡El balón queda suelto! ¡Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque! ¡Diego Costa! ¡Miquitarian! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Ahí no ha sabido sujetar a su par! ¡Dónde se la ha quitado! ¡Ese tiro busca el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! ¡Ha sido pisar el césped y dejar su huella! ¡Ha marcado prácticamente nada más salir! ¡Qué fenómeno! ¡Estaba muy cerca de la portería y por supuesto Paco que no han fallado! Lo tenía todo a su favor pero ha demostrado bastante sangre fría para culminar la jugada ¡Apalmán del Chelsea! ¡La jugada lleva peligro! ¡El defensa no puede con él! ¡Mate! ¡El balón rebota en un juego para Choc! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! Visto y no visto, se ha durado muy poco la alegría del gol Lo que tiene dormirse en los laureles ¡Este gol cambia el partido que vuelve a estar empatado! ¡Gol, gol, 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 gol Herrera. Entra en zona de peligro. El cuero queda suelto tras la entrada. Ivanovic. Canté. El trencillo añade dos minutos. Dos minutos. A mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. El golejeo indica que la primera parte de la prórroga ha llegado a su fin. Comienza la última entrega de este partido. Comienza la segunda parte de la prórroga. ¡Mate! Y el portero la para. Está para la mano, tiene el empate y deja el partido abierto para los dos. ¡Mate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Terry! Ahí tienen el gol del Chelsea, por si quieren analizarlo otra vez. El atacante fue el primero en reaccionar y meter la bota. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El United en desventaja. ¡Gol, por Chelsea! ¡Zelaine! ¡26, John Terry! Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible El Chelsea ataca con ganas Diego Costa No se puede marcar siempre Paco Está haciendo un buen partido Y este fallo no empaña su actuación Quedan 8 minutos por mi reloj Paco ¡John! Apenas quedan 5 minutos para el final de la prórroga Y el marcador está aún arriba Vamos con los últimos 5 minutos de la prórroga Ivanovic ¡Cajir! ¡Cajir! ¡Chapri! ¡Valine Stadium! ¡Martín! ¡Valine Stadium! ¡Martín! El árbitro le indica al cuarto árbitro Con el dedo índice y corazón Dos minutitos Dos, dos, ni uno más, ni uno menos 120 segundos por delante Se les agotan las ideas, amigo González Se acabó el partido Son campeones No se lo creen, miran al cielo Dan gracias por 365 días trabajados Sí, sí, sí lo hemos conseguido Gracias, gracias, gracias Es todo para nosotros Campeones, campeones, campeones Increíble lo que se vive en el círculo central Ahora son una piña Están disfrutando de un título merecido Están disfrutando de lo que han ganado ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones ¡Cógelo! El capitán lo mece, lo baja Una, dos y tres arriba Son campeones 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 ¡Oe, oe, oe, oe! Ahí están los ganadores del trofeo del año Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estado estos hombres Que le han acompañado a lo largo de toda la temporada Va por vosotros, Crash Va por esa afición Que siempre a las duras y a las maduras le acompañó ¡El título al aire son los campeones! Los reporteros gráficos que le piden que se coloquen para inmortalizar este instante histórico Ahí, posando con el trofeo, posando con el título Quedará grabado para la historia del club Avanza, metrita cerca, la portería rival A ver cómo termina